¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. En cápsulas anteriores hemos hablado sobre la historia de la Trova Yucateca, de dónde proviene, cuándo inicia, qué ritmos son parte de su catálogo. Pero nos falta un punto muy importante. Para finalizar esta serie de cápsulas de la historia de la Trova Yucateca, vamos a hablar sobre sus compositores. Acompáñenos en esta última cápsula, que lleva por nombre, Los Pilares de la Trova. Sin más que agregar, ¡comencemos! Para poder hablar sobre los compositores, debido a que la historia de la Trova Yucateca es muy amplia, vamos a dividirlo en tres etapas. Los precursores de la Trova Yucateca, de 1875 a 1920. La época de oro, de 1920 a 1950. La época contemporánea, de 1950 hasta nuestros días. Como ya hemos hablado en cápsulas anteriores, la etapa de los precursores de la Trova se enfoca en los inicios, de cómo surge, dónde y quiénes intervienen. Hasta ahora, hemos hablado de Chancil, que se le conoce por ser el padre de la canción yucateca. Pero, ¿quiénes eran sus contemporáneos? Comenzaremos hablando de Fermín Pastrán. También se le conocía con el sobrenombre de Huaycuc, que en lengua maya significa ardilla endemoniana. Esto, debido a que podía leer partituras y tenía una técnica sobresaliente, siendo un gran ejecutante de su instrumento. Su nombre completo era José Nazario Pastrana Pacheco. Era músico, guitarrista y compositor. Trabajó junto a Cirilo Vaqueiro en la agrupación Chancil. Tuvo una vida artística muy activa en la que se desempeñaba en los teatros de Yucatán y viajando a otros países como Cuba. Fue una gran inspiración para jóvenes trovadores. José Peón Contreras. Su nombre completo era José María del Pilar Arcario Peón y Contreras. Poeta, dramaturgo y novelista. Nace el 12 de enero de 1843 en México. Es reconocido como el más grande poeta romántico mexicano del siglo XIX. Siempre estuvo de manera activa escribiendo libretos y poemas. Muchos de estos fueron musicalizados por músicos. Como por ejemplo, Chancil. Quien musicalizó sus poemas Despedida, Morir amando, Vuelvo a ti y La Violeta. Durante un viaje a Europa, sufre un ataque de miplejía en París. Es trasladado a la Ciudad de México, donde fallece el 18 de enero de 1907. La época de oro. De 1920 a 1950. Uno de los trovadores más icónicos de esta época. Y que llevó a otras fronteras este género. Fue el trovador, compositor y cantante, Augusto Alejandro Cárdenas y Pinel. Mejor conocido como Guti Cárdenas. Nace en Mérida el 12 de diciembre de 1905. De familia acomodada, nace bajo la influencia de la música por parte de su familia. Y desde niño manifiesta un interés por la guitarra. O lleno tocar a Ricardo Palmerín, quien le impartía clases a su madre y a su tío Fernando Pinel. Posterior, toma clases con Pepe Sosa. Desde muy joven, comenzaba con las andanzas troveriles. Ensayando en lugares públicos, como el Parque de Santa Lucía. Sus primeras canciones eran en coautoría con poetas, como Hermilo Padrón y Bernando Ponce. Entre sus obras más destacadas se encuentran Nunca, de 1927. Con letra de Ricardo Palmerín Menéndez. Ganando el concurso, la fiesta de la canción. Organizada por la empresa Capillo. En el teatro lírico. Esto le permite grabar sus temas en disco. En marzo de 1928, la canción Ojos Tristes, con letra de Alfredo Aguilar, gana otro concurso. Promovido por José Campillo. Ahora en el Teatro Iris. Lo que lo lleva a Nueva York para grabar bajo varios sellos. Se mantuvo con mucha actividad como artista y compositor. La noche del 5 de abril de 1932, muere asesinado durante una riña en el Salón Bach. Su muerte impactó y causó consternación a todos los sectores del país y el extranjero. José del Carmen Domínguez y Saldivar. Mejor conocido como Pepe Domínguez. Maestro, trovador, compositor, poeta, director musical y promotor de la canción yucateca. Nace en Cisantún, Yucatán. El 16 de julio de 1900. Comenzó como maestro rural en Catzacap y a la par escribía poemas que eran musicalizados por músicos como Rubén Darío Herrera. Un trovador que alternó escenarios con músicos como Felipe Castillo, Guti Cárdenas, entre otros. Entre sus temas más icónicos se encuentran Aires del Mayab, con letra de Carlos Duarte Moya. El Pájaro Azul, con letra de Manuel Díaz Maza. Manos de Armiño, con letra de Carlos Duarte Moreno. Es uno de los compositores más importantes de la historia de la trova yucateca. Muere en La Habana el 11 de enero de 1950. Ricardo Bernabé Palmerín Pavía. Mejor conocido como Ricardo Palmerín. Trovador y compositor. Originario de Tecach, Yucatán. Nace el 3 de abril de 1887. Debido a su numeroso catálogo de canciones tradicionales yucatecas, se le conoce como uno de los más destacados compositores de la historia de la trova yucateca, junto a Guti Cárdenas y Pepe Domínguez. Se conoce muy poco de su juventud, pero tuvo un acercamiento a la guitarra por parte de su padre, Bernabé Hernández Palmerín. Junto con su quinteto, se da a conocer en la Plaza Grande y el medio social de Mérida. También impartió clases de guitarra a residenciales particulares. Fue de esta forma que conoció a los niños Guti Cárdenas y Chilam Cámara. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Rosal Enferno, con letra de Lázaro Sánchez Pinto. Peregrina, con letra de Luis Rosado Vega. Semejanzas, con letra de Samuel Ruiz Cabañas. De entre todas sus obras, destaca por el uso del bambuco. Muere en la Ciudad de México el 30 de enero de 1944. La época contemporánea De 1950 hasta nuestros días. Comenzaremos hablando con uno de los más grandes trovadores de esta época. Pastor Eucario de Jesús Cervera Rosado Mejor conocido como Pastor Cervera Trovador y compositor Nace en Mérida el 20 de febrero de 1915. Figura emblemática en la trova yucateca Que se igualaba a los grandes compositores de la época de oro. En el seno de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín Se inició como compositor. Cantó a dúo con Juan Acereto, Coqui Navarro Y Lía Beaza Con quienes grabó varios discos. En 1954 compone sus primeras canciones Así te quiero, el collar, como un lucero. En 1959 participa en los concursos de la canción yucateca Chancil Organizado por la Sociedad Artística Ricardo Palmerín Resultando finalistas dos temas de su autoría La tarde y Así te quiero Se le conoce como el último bohemio de la trova yucateca Muere el 31 de mayo de 2001 En la ciudad de Mérida Cosme Enrique Novelo Navarro Mejor conocido como Coqui Navarro Trovador y compositor Considerado como uno de los más versátiles compositores yucatecos Radicó en la Ciudad de México desde joven Empleándose para ganarse la vida como mensajero De una compañía de aviación En 1958 compuso la conocida canción Despierta Palom Que fue un éxito de la cantante vernácula Lola Beltrán En los años 60 Tema que consagró al juvenil español José Lito Y que posteriormente Armando Manzanero también grabara Entre otros conocidos intérpretes Fue en la década de los 70 Cuando retornó a la ciudad de Mérida Y posteriormente vivió en el Puerto de Progreso Entre sus obras más destacadas se encuentran Despierta Paloma Déjame llegar a ti Me lo dice el corazón Entre otros Muere el 2 de febrero de 2019 En Progreso Juan de la Cruz Acereto y Manzanillo Mejor conocido como Juan Acereto Trovador y compositor Nace en Mérida El 29 de octubre de 1930 Se inicia en la trova en el puerto de Silán Bravo Y fue su abuelo Florencio Acereto Quien le impartió sus primeras clases Se inició en la trova yucateca En la sociedad artística Ricardo Palmerín Al aro de Chispas Padrón Manolo López Y Santiago Manzanero Radicó varios años en la capital A su regreso cantó a dúo con Pastor Cerbero De 1958 a 1964 Dio vida al trío Los trovadores del maya Incorporó el joropo a la trova yucateca Con el tema Gota a Gota Entre sus composiciones más destacadas se encuentran Ojitos negros Tú, mi única pasión Árbol Fallece en Mérida el 26 de octubre de 1991 Aunque es verdad que dejamos pasar muchos compositores, poetas e intérpretes Puesto que con el pasar de las generaciones el catálogo ha ido aumentando Esto es apenas una breve exposición sobre una tradición muy extensa La cual guarda hermosos temas y una gran cantidad de intérpretes Que han luchado por no solo difundirla Sino por llevarla a otros niveles Músicos que han dado su vida para pasarle el estandarte a las nuevas generaciones Y poder continuar con esta tradición Recae sobre los más jóvenes conocer este hermoso género Y llevarlo con orgullo y pasión Y de esta forma concluimos con esta serie de cápsulas Cuando hablamos de Yucatán Nos referimos a un lugar lleno de tradiciones Cuando hablamos de la trova yucateca Nos referimos a una tradición musical que nos ha acompañado por muchos años Y que depende de las nuevas generaciones Conservarla y llevarlas a nuevos horizontes Quisiera agradecer a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán Por el apoyo para la realización de esta serie de cápsulas También quiero agradecer a toda la audiencia E invitar a los jóvenes a investigar más sobre este género Mi nombre es Miguel Solís Y muchas gracias Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!